El Departamento de Estado, en colaboración con el Cuerpo Consular de Puerto Rico, llevarán a cabo el próximo domingo 24 de octubre la actividad Uniendo Culturas y Sabores. El motivo de la celebración será conmemorar el 76 aniversario de las Naciones Unidas y la diversidad cultural que habita en Puerto Rico. ¿Cuáles son algunos de los países que van a estar representados? Bueno, tenemos representación del Cuerpo Consular de Puerto Rico, en particular tenemos a México, tenemos a Colombia, tenemos República Dominicana, Argentina, Perú, Uruguay, España, Portugal, entre otros. El Subsecretario de Estado detalló las actividades que se llevarán a cabo. Vamos a tener múltiples actividades, vamos a tener una parte gastronómica, así que tenemos representación de diferentes restaurantes por naciones aquí en Puerto Rico, vamos a tener artesanías, vamos a tener también el mercado de nuestras agroempresarias, van a estar también con nosotros y lógicamente la parte artística con representación de los diferentes países. El Paseo de la Princesa será el escenario de la actividad donde habrá 15 kioscos, entre ellos de restaurantes. Al frente estarán los artesanos locales, los del Departamento de Corrección y Rehabilitación y 20 agroempresarias locales que presentarán sus productos. Para los restaurantes van a estar ubicados por países para que se nos haga más fácil a todas las personas que nos demos la tarea de ir allí poder disfrutar. En cuanto a la representación artística, señaló. En particular, este año es sumamente importante porque son los 76 años de la creación de las Naciones Unidas y a su vez el cincuentenario de la creación por el compositor español y puertorriqueño, Pablo Casals, del himno a la paz o del himno a las Naciones Unidas. Nuestro gran maestro Coco Peña va a estar haciendo la interpretación para el deleite de todos allí. ¿Y ese va a ser el cierre de la actividad? Ese va a ser el cierre de la actividad. Como le dije, es una actividad multicultural, así que vamos a empezar con representaciones de diferentes países, tanto de México como Colombia, como Perú. Vamos a tener lógicamente nuestra representación, empezando con Nuestra Majestad Negra de Eloisa, que nos va a estar dando la bomba y la plena, y terminamos ese gran cierre con el gran Coco Peña y su grupo All Star. El evento, que iniciará a las 11 de la mañana, es abierto al público y libre de costo. Para Notis 6, 360, Paco Reyes y Zoraida Asad Sánchez.